Música Ellos van a ir a pescar en el lado de San Carlos Van a ir del lado de aquella isla Pero tienen que pasar por este lado Porque si se van aquí directo ya están en el San Juan Y las crónicas en esos son imperdonables En momentos se los tienen en el calabozo Aquí estamos en la frontera Aquí está la escota Se ha portado muy bien hoy Y aquí de este punto A donde salí Estoy a 50 km Esa es la distancia exacta de Pital Aquí Ya la me di con el GPS 50 km Más o menos Hay unos cuantos metros Y a partir de este punto Esto es el río San Juan A partir de Desde la unión de Este río Con aquel que es San Juan Ya esta línea aquí Ya después de ir para allá Es el San Juan Todo aquel borde De Nicaragua Y ya este sería el borde Tico Y aquí es donde empieza la ruta 1856 La famosa trocha Exactamente en este punto Donde empezaron los trabajos Y bueno yo la verdad no voy a seguir más Me toca ahora La subida De allá para acá todo es bajada Bueno hay mucho columpio la verdad Pero ahora de vuelta me toca bastante subida ahí Ya son las 9 de la mañana Y la temperatura aquí está bastante caliente Puede estar a unos 35 grados la verdad Está bastante caliente Y de nuevo tengo toda la esperanza de llegar a almorzar Vamos a ver si me da tiempo